Atención Atención porque vivir del nombre no es aceptable que ya la gente no drena de la pura realidad Tu no me puedes mentir aunque tu refleja de vuestras frecuencias sigo siendo yo el de tu preferencia Una vida de cantantes por ahí que tienen un talento enorme cantan en orquetas de primer nivel Y la gente no se sabe ni su nombre Tú no me puedes mentir Porque tú estás en mi frecuencia ¿Dónde quedó la bondad? Si no siento yo Es de tu preferencia Pa' que esta música avance No hace falta cerrar puertas Esas cosas se resuelven Con una mejor propuesta Tú no me puedes mentir Porque tú estás en mi frecuencia ¿Dónde? Sigo siendo yo ¿Dónde quedó la modestia? Es de tu preferencia Y aunque sé Sé que hay gente que le duele Que Cuba sea un pueblo típero Sé que se usa la gorra Pero prefiero el sombrero Romero Oye, Benny Camina confiado Que estamos enteros Pregunto ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el bebé? ¡Chula! ¿Por qué han pasado los años Y todavía se mantienen? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el bebé? Que le gustan purón Le gustan chamas Y le guardan las mujeres ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el bebé? ¡Todo eso está muy bien! Eso está bueno Pero ahora ¿Cómo te mantienes? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el bebé? ¡Tranquilo! Menos Que la vamos a defender Que será lo que tiene el bebé? ¡Todo eso está muy bien! ¡Todo eso está bien! ¡Y eso no es nada! ¡Preparate pa' lo que tiene! ¿Qué será lo que tiene el bebé? No le gusta a usted, no mismo al derecho que al revés Aunque hable lo que hable, aunque diga lo que diga Como quiera me ve No le gusta a usted, no mismo al derecho que al revés Ay, ¿qué será, qué será? Que tiene mi tumbado que te pone a bailar No mismo al derecho que al revés ¿Quieres que te diga una cosa? Pupi, es irreversible No mismo al derecho que al revés ¿Quieres que te diga otra cosa? Los que son, son irreversibles Lo mismo al derecho que al revés Los chamas escondidos tiran su pasillo Lo mismo al derecho que al revés ¿O qué le gusta? Lo mismo al derecho que al revés ¿Por qué te gustas? Sé que no bailas ¿Por qué te gustas? ¡Esto es Cuba! Sé que no bailas Real ¿Por qué te gustas? Sé que no bailas ¿Por qué te gustas? Sé que no bailas ¿Por qué te gustas? Sé que no bailas Dice Dice Sé que no bailas Chino y ley, samurái Vecino de como lo sé Sé que no bailas Acá te venido en Perú Dice que no bailas Dice que no bailas